El alma necesita ser nutrida con la Palabra de Dios diariamente, y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. ¿Cómo reacciona Dios frente al comportamiento de los hombres? Si hay tanta alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, quiere decir que hay una enorme tristeza por un solo pecador que se aparta de Dios. Esta forma de pensar de Dios no es como la de muchos hombres. Si uno tiene, por ejemplo, 99 pesos y se le pierde uno, o 99 dólares y se le pierde uno, bueno, dice, me quedan 99, 99 frente a uno, pues es una cantidad muy grande, no me preocupo demasiado. Si uno tiene 99 ovejas y hay un desastre, una tormenta, ha habido lobos, lo que sea, y se roban una oveja, dice, me quedan 99, menos mal, no está tan peor, no me preocupo tanto, malo si fueran 99 menos. Sin embargo, es curiosa la forma de pensar de Dios. O sea, dice, hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no le citan. Es decir, hay más alegría por esa oveja recuperada que por las otras 99. Tratemos de adentrarnos un poco en el pensamiento de Dios. O sea, para Dios somos cada uno un ser único, un hijo especial, que no se parece a ningún otro, distinto, único. Y entonces perder un hijo es una catástrofe para Dios. Él no es matemático y no dice proporcionalmente, pues no voy tan mal, en números redondos, pues me queda bien, porque son 99 que me quedan y pierdo solo uno. Para Dios perder uno es perder algo muy importante, demasiado importante. Por eso si Dios te perdiera a ti o me perdiera a mí, eso le daría una tristeza tremenda. Y claro, al recuperarlo, pues le da una alegría inmensa. Por eso hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. Si esto lo supieran todos los hijos pródigos, no andarían por ahí cuidando puercos, cuidando sus pasiones apartados de Dios, sabiendo que le darían una alegría tan grande a Dios nuestro Señor. Y también, si lo supieran, la tristeza tan tremenda que le dan a Dios nuestro Señor, pues no se retirarían de la casa de Dios, no se irían de la casa del Padre. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Procurar que esa oveja perdida de las 99, de las 100, pues que regrese. Para dar esa gran alegría a Dios nuestro Señor. Desde luego, yo insisto en que es importante la forma de pensar de Dios. Él no piensa en sentido proporcional, porque sí, viéndolo proporcionalmente, bueno, ¿qué es mejor? ¿Perder una o perder 99? Pero Dios dice, estas 99 están aseguradas. Y esa que se ha perdido, pues es una cosa tremenda. Él no dice, bueno, una contra 99, no. Cada uno de nosotros somos un ser muy especial. Y si él pierde a esta oveja, pierde a alguien muy especial. Tú y yo, para él, somos gente muy especial. Por lo tanto, nos cuida como si fuéramos lo máximo. Nosotros no podemos adivinar la catástrofe, el dolor tan tremendo que provocamos en Dios cuando uno solo se pierde. Ahora bien, se pierden muchos, se pierden muchos. Y él, podemos decir así, que se consuela, o diciendo, uno que regresa, maravilloso. Otro que regresa, pero si solo es uno, sí, es uno, pero que estaba perdido, lo hemos encontrado, estaba muerto y lo hemos vuelto, lo hemos visto vivo, ¿no? Entonces, tratemos de darnos cuenta de cómo reacciona Dios, la misericordia de Dios. Él quiere, sinceramente, que todos los hombres se salven, sin exceptuar uno, y que lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo vemos en la práctica, por ejemplo, en el caso de los dos discípulos de Emaús. Ellos pertenecían a aquel segundo grupo de discípulos que era exactamente 72. Bueno, dos se iban, prácticamente se perdían, se iban a Emaús, a su pueblo, y habían perdido todas las esperanzas. Jesús puede haber dicho, bueno, se me van dos, se me van dos, me quedan 70, pues es la gran mayoría, por lo tanto, no importa que se vayan dos. No, así no pensó él. Me importa muchísimo recuperar a esos dos. Y ahí va por ellos. Y se hacen contradizo y empieza a practicar. Les da una plática de Biblia maravillosa, desde Moisés hasta el final. Haciéndoles ver que el Mesías era un Mesías religioso, y que venía básicamente a dar su vida por la salvación de los hombres. Y los recupera, porque llegando a Emaús, él se da a conocer, parte el pan, se lo entrega, en ese momento lo reconocen, y regresan a Jerusalén. José los recupera. Por lo tanto, esos dos le dieron más alegría que los otros 70, que a lo mejor no se habían ido, que estaban ahí, pues un poco desanimados y demás, pero estaban recuperados. Esos dos, no era uno solo, eran dos. Le dieron más alegría que los 70, que no se fueron. En el caso de los 12, Jesús perdió a uno. Pues aplicando lo que estamos diciendo, aunque era solo uno, pues para Jesús fue algo durísimo. De los 12 hombres que él escogió para ser sus colaboradores inmediatos e íntimos, uno le falló estrepitosamente. Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo, fácil y sencillo. ¡Gracias!